Me he pasado la vida cuidando a enfermos, en primer lugar a mi tío, luego a mi padre y luego a mi madre. Con mi madre fue lo más fuerte, porque nos diagnosticaron un Parkinson, el Parkinson nos llevó al Alzheimer, y luego de repente te ves convertida de hija, pasas al rol de madre. Y a mí nadie me educó para ser la madre de mi madre. ¿Tú sabes qué triste es que no te conozcan? Que no sepa si tú eres su hija, que te confunda con que eres su madre, que eres su tía, eres cualquiera menos su hija. Esta enfermedad existe desde que la pusieron nombre, tengo entendido que es desde 1906. ¿Cómo es que en tantos años no ha habido más progreso? Si no luchamos desde la raíz, no podemos llegar a lo alto, hay que luchar desde la raíz, la raíz, la ciencia. Cuando mi madre se fue, yo de pronto me encontré sola. Empecé a caminar, porque tenía que volver otra vez a construir mi vida. Cuando camino, siento paz, me siento que estoy viva. Pensando en uno de sus paseos, fue cuando decidí hacer el legado, el nombre de ellos, a la Fundación Pascual Maragal. Pues si no puedo donar un corazón, no puedo donar una córnea, pues a través del legado es una donación como puede ser un órgano vital, pero un trasplante a través de la ciencia. Es en memoria a ellos y es un legado de ellos, o sea, yo solamente soy el vehículo, el transmisor, no soy más. Nosotros no hemos llegado a tiempo. Quizás el día de mañana haya un tratamiento para gente que venga detrás, igual incluso hasta para mí el día de mañana. Poco o mucho hacen, muchos pocos hacen mucho. Gracias.